Señores, ¿queréis ahorrar más en vuestros juegos? Pues bien, tenéis la oportunidad de oro, tenéis en EVA donde más de 6 millones de personas ahorran ya mucho dinerito con sus compras. Así que chicos, aprovechad para todos vuestros juegos, RPG, acción, deportes, lo que más os guste, lo tenéis en la web y en la app de EVA disponible en España y Latinoamérica. Tenéis los enlaces en la descripción, así que ¡corran! Ojito al vídeo que tienes por delante porque hoy te voy a contar muchas cosas acerca de adquisiciones. Por un lado, una publisher que ha tenido problemas más o menos graves. Vamos a analizar todo esto, una publisher que sé que a muchos les encanta y otros que os da un poquito igual. También de un estudio que tiene que ser ya de Xbox y que yo he escuchado de muy buenas tintas que estaría a la venta y creo que el Tito Phil debe hacerlo. Vamos a ver los pros y los contras de este estudio porque debería ser comprado por Microsoft, cuáles son las pegas que podría darnos la compra de este estudio. Y también vamos a comentar de manera sintetizada novedades de Redfall porque Harvey Smith ha dado una nueva entrevista, en este caso el director de Redfall. Y vamos a aclarar ciertas cositas que ya sabéis que este título no está exento de polémica, ya sea por artículos de prensa manporrera u otras historias o mala interpretación o mal marketing de Arkane tal vez a la hora de presentar su producto. Todo esto, como siempre, en un vídeo completo con toda la información de primera mano y con toda la información lo mejor trabajada posible. Así que ya lo sabéis, id suscribiéndoos, activando la campanita, compartiendo el vídeo, preparad los teclados para los comentarios y empezamos ya. Yo soy Ecstasis y bienvenido, bienvenida un día más a mi canal. En el vídeo de hoy, como os he comentado, hablaremos de adquisiciones, por eso vengo hoy además, con la camiseta del Marsella porque el vídeo de hoy tiene altos tintes franceses. Pero antes de irnos a Francia para hablar de adquisiciones, vamos a centrarnos, vamos a bajar un momentito a Austin, Texas, Arkane, Arkane Austin, donde se está desarrollando Redfall. Y es que Harvey Smith ha dado una entrevista, en este caso al medio, curiosamente Vandal, y hay ciertos tidbits, ciertos puntos que vale la pena remarcar para que tengáis más aún, si tenéis todavía dudas de Redfall, de qué es Redfall y cómo se va a comportar el videojuego Redfall. Porque vuelvo a repetir, o bien por hate, o bien porque Arkane no sabe vender su videojuego en sus trailers, a mucha gente no le queda clara la propuesta de Redfall. Yo la he explicado varias veces en el canal, pero una vez más vamos a dejar a Harvey Smith comentar lo que ha dicho del juego, en este caso en el medio Vandal. Y es que hay que empezar por supuesto con las dudas, ese simulador inmersivo, ese ADN Arkane, realmente Redfall tiene ese ADN Arkane en juegos como Prey o Dishonored, que está tan marcado. Y en este caso Harvey Smith dijo lo siguiente, lo que diría es que todos nuestros juegos se superponen enormemente, tienen riqueza narrativa, toda la mecánica se entrelaza con la historia y la narrativa, hay narrativa ambiental, y en todos nuestros juegos hay un movimiento del cuerpo, en este caso muy inmersivo, deslizándose, escalando y todo eso. Esas mecánicas funcionan de una manera donde pueden incluso sorprendernos a nosotros cuando la gente hace cosas que resultan en momentos improvisados geniales. Mucho de eso procede de nuestra aproximación al diseño de niveles y te daremos múltiples entradas a los lugares y múltiples maneras de resolver los problemas. Eso es cierto en todos los juegos de Arkane, como dice también Harvey Smith, eso es cierto en Redfall. Ahora bien, por supuesto habrá debates que cuánto, por supuesto lo determina la audiencia según dice Harvey Smith, de cuánto de simulador inmersivo tiene Redfall respecto a los demás. Por ejemplo, para Harvey Smith, Prey es más simulador inmersivo que Dishonored porque Dishonored está más basado en misiones, es un juego de sigilo y que se inclina sobre todo, como dicen, a acechar enemigos y cosas de ese estilo. Mientras que Prey tiene lugar en una localización que no tiene barreras y que continúa en el tiempo. Cada minuto en el juego es un minuto que está ocurriendo en el juego. Va variando y por otro lado también menciona Deathloop de cómo lo conformarías respecto a cuán simulador inmersivo es Deathloop porque también tiene, como dice, componentes multijugador. De hecho, el director creativo Ricardo Vare intervino en esta pregunta para decir, es como la discusión sobre lo que es un RPG. Ya sabéis que los RPG, chicos, pues bueno, hay gente que considera Horizon Forbidden West un RPG y hoy en día a casi todo se le llama RPG. Ahora bien, hay que profundizar. ¿Cuán simulador inmersivo sería Redfall? En este caso, según dice el director creativo Ricardo Vare, cada juego de Arkane es diferente respecto a otros, pero los valores creativos siguen siendo comunes. Por tanto, Harvey Smith que añade que Redfall, o lo promete incluso, que en Redfall nos encontraremos tantas de las funciones típicas de Arkane como puedan tener además del cooperativo y el mundo abierto. E incluso el director creativo Ricardo Vare vuelve a añadir que le gustaría decir que si eres fan de Arkane y en lo que estás interesado es una construcción de mundo profunda, una perspectiva en primera persona, mecánicas RPG Lite o ligeras de RPG y mecánicas de sigilo, todas esas cosas están en Redfall y vas a estar contento con el resultado. Creo que está claro. Creo que está claro a lo que se refieren. Por más que nos intenten vender por un lado y otro, creo que queda muy claro lo que es Redfall y lo que no es Redfall. De hecho, por ejemplo, Harvey Smith admite que han sacrificado cosas para apostar por el mundo abierto. Siempre vas a tener que sacrificar algo cuando apuestas por un mundo abierto en un videojuego y apunta además que esos sacrificios son en pos de también obtener ventajas. Porque, por ejemplo, dice lo siguiente. También pensamos que cualquier cosa que sacrificamos a causa del mundo abierto y específicamente el multijugador cooperativo, el cooperativo hace las físicas muy complicadas porque en lugar de tener simplemente el juego moviendo un muro o lo que sea, tienes que mover el muro, mandar la señal al servidor y ser descargado por los otros jugadores de modo que todos sepan dónde está el muro. Podría estar literalmente en un punto distinto de donde quieras que estoy. Es por eso, chicos, que tal vez, pues bueno, no habrá ciertos niveles. A lo mejor, como hemos visto en Dishonored 2, que son niveles más cerrados, son cosas que al fin y al cabo, como aquí en Vandal pone el ejemplo de la mansión mecánica de Dishonored 2, son cosas que son imposibles en el entorno de Redfall y hay físicas que son pesadas y otras físicas que no son tan pesadas. De hecho, Harvey Smith vuelve a tranquilizar a los fans. No habríamos hecho esto si no pensáramos que el sacrificio vale la pena. Exploraremos un mundo abierto con la narrativa ambiental de Arkane y es algo realmente guay. Ver una ciudad entera que hemos construido narrativamente de la mejor manera en la que nosotros hacemos la construcción del mundo y es algo realmente genial. Ser capaces de sentarnos online, en este caso, con un colega y jugar un título de Arkane es algo novedoso, realmente genial y hay compensaciones muy potentes que hacen de este un juego muy interesante. De hecho, vuelvo a repetir algo que llevo diciendo en este canal durante un año que Redfall es mucho más grande que cualquier de otro de los juegos de Arkane y no tiene, por ejemplo, 15 misiones seguidas, no funciona así, sino que hay un mundo abierto que es completamente sistémico, hay por supuesto una campaña que te lleva a lo largo de la historia, pero cada una de las misiones sí que tiene el diseño de niveles al estilo Arkane, algunas de ellas tienen sorpresas y giros geniales que probablemente te recuerden incluso a misiones de Dishonored, pero lo bueno que tiene Redfall respecto a Dishonored es ese mundo abierto y esa narrativa sistémica que irá evolucionando conforme tú te vayas moviendo con ese mundo. Por tanto, la filosofía de diseño, la libertad de las misiones sobre cómo hacer las cosas, todas estas cosas, las múltiples zonas de entrada, todo esto está en Redfall. Redfall es un juego de Arkane, ¿ok? Es a lo que quiero llegar y es un poco a lo que hay que llegar con Redfall, ¿vale? De hecho, tras lo del mundo abierto, también dicen que, lo que os digo, el tema del sistémico, habrá sistemas aprovechables por los jugadores y por los enemigos para que el entorno cambie conforme aumente nuestra exploración y podremos explorar de diferentes maneras, tanto en el amanecer como en el anochecer, cuando la luna sale, aparecen diferentes grupos callejeros, los nidos, ¿no? También depende de tu estilo de juego, según dice Harvey Smith, puedes formar una tormenta que trae consigo un vampiro especial que no ves en ningún otro modo y el mundo, como dicen y lo importante de Redfall, es que es un mundo que cambia de manera mecánica y procedimentalmente conforme juegas. Los enemigos están en otros lugares y a veces te encontrarás con dos facciones luchando y cosas como esa. Por supuesto, una vez más, remarca al final de la entrevista que el juego es completamente disfrutable single player y que querían trasladar también con Redfall una experiencia single player que sea totalmente single player. Aunque, hombre, chicos, también os digo que si se puede disfrutar un juego con amigos, esto como consejo, yo os recomiendo que lo disfrutéis con amigos porque siempre algo que te divierte es más disfrutable con las personas con las que tienes buen rollo o con las personas con las que te ayudan bien, igual que te vas a tomar cervezas con amigos y no te las tomas solo, creo que jugar un videojuego con amigos siempre es más provechoso. Pero esto es mi opinión. Pero si queréis jugar Redfall solo, podéis hacerlo con total libertad. Así lo prometen y lo afirman el director de Arkane Austin y el director creativo del proyecto Redfall. No sé, chicos, seguimos creyendo a los fanáticos, seguimos creyendo a 3D Juegos, nos creemos a las personas que están realizando ese videojuego. Vosotros mismos, ¿vale? Y ya nos ponemos el mood francés porque vamos a empezar hablando de una gran publisher francesa, en este caso Ubisoft. Ya sabéis que hemos tratado los numerosos rumores de compra que rodean, que vuelan sobre la publisher francesa, capital privado, empresas de capital privado, los cuales se podría decir que son fondos buitre, entre comillas, los que se querrían meter en Ubisoft. Bueno, hay noticias en el seno directivo de Ubisoft, en este caso de la familia Guillemot. Vamos a hablar de esto y os quiero aportar cierta, no sé si esto más bien es una opinión, que información, cerca de algo que os decía de Ubisoft hace un tiempo. Creo que a día de hoy mi perspectiva acerca de ello ha cambiado precisamente viendo cómo evoluciona el mercado del desarrollo de los videojuegos y cómo Ubisoft tal vez sí podría ser, en este caso, más atractiva para Microsoft de lo que parece. No estoy diciendo ni mucho menos que lo vaya a comprar, ¿eh? Simplemente estoy diciendo que en mi opinión se le podría echar la lupa más de lo que pensaba hace unos meses. Y es que obviamente hay que empezar dando las noticias de que el CEO de Ubisoft, Yves Guillemot, ha renunciado a parte de su sueldo, más bien se ha rebajado el sueldo debido a los resultados financieros de la empresa. Según dicen, es una decisión personal, teniendo en cuenta, por supuesto, esto es el comunicado oficial de un representante de Ubisoft, decisión personal de Yves Guillemot de renunciar a 310.000 euros de su sueldo que ha tomado considerando que la compañía no había alcanzado los objetivos financieros que había comunicado públicamente. Ya sabéis que Ubisoft ha tenido un año bastante decepcionante, su beneficio operativo ha caído un 14%, lo que no significa que esté dando pérdidas, sino que simplemente ha perdido beneficios respecto al año anterior. La compensación, por tanto, este recorte salarial sirve para recortar o rebajar la compensación de Yves Guillemot prácticamente a la mitad, ya que era 650.000 euros, contar, por supuesto, los premios en acciones. Ya sabemos que Ubisoft no está en su mejor momento, los ingresos por ventas de la compañía han caído y el valor de las acciones incluso ha caído a la mitad en el último año, teniendo en cuenta, sobre todo, los malos lanzamientos de Ghost Recon Breakpoint y tal vez la poca atención que hayan tenido juegos como Immortal Fenyx Rising o incluso Riders Republic y demás. Ubisoft ya sabemos que no está pasando por su mejor momento y es por eso que precisamente se están preparando para luchar contra ofertas de adquisición de varias empresas de capital privado. ¿Por qué Microsoft o incluso Sony podría entrar o debería entrar o debería tener en cuenta esta compra de Ubisoft? Recordad que ya os dije en su momento que Ubisoft tenía muchos empleados, estamos hablando de más de 20.000 empleados y en qué cambia mi perspectiva ahora, en que precisamente nos estamos dando cuenta de la guerra que hay actualmente en el mercado del desarrollo del videojuego por el talento. Vemos en todos los estudios de Microsoft múltiples ofertas de trabajo, múltiples puestos abiertos, vemos retrasos, vemos fallas en algunos servicios de algunos juegos como Halo Infinite y creo que precisamente no está el problema el número de los empleados. Ya sabemos que Xbox con Bethesda más Activision Blizzard tendría una cifra alrededor de los 15.000 empleados y el número ideal probablemente sería más cerca incluso de los 20.000 ya que ya sabéis que, bueno, 3-4-3, como os digo, problemas en los juegos como servicio. Agregar tal vez otros desarrolladores para soportar la cadencia de Call of Duty liberando a algunos estudios. Acelerar tiempos de desarrollo que lo hemos hablado previamente de franquicias como The Elder Scrolls o un Fallout 5 que esperaríamos para 2030. Todo esto demuestra que se necesita fuerza de trabajo, que el talento dentro de la industria de los videojuegos cuando hablamos de que cuando compras Ubisoft tienes 20.000 empleados no deberíamos hablar de ello como un pasivo sino como un activo. Hoy en día la fuerza de trabajo dentro de la industria del videojuego es algo que es un activo porque te permite lanzar esos videojuegos que tanto está costando sacar a la luz no solo en Microsoft sino en todas las empresas. ¿Vale? Por tanto, no estoy diciendo que Microsoft debiese comprar Ubisoft seguro porque es mucho, vuelvo a repetir, el precio no es tan alto si vemos otras operaciones que se han dado previamente en la industria lo que sí hay que tener claro que Ubisoft, el valor que tiene el activo real que tiene más allá de las IPs más allá de los estudios es la gente que trabaja en los estudios que es muy necesaria a día de hoy y a esto es a lo que quería llegar e incluso poneros en situación para futuras adquisiciones que lo que más hace falta creo que Microsoft se debe dar cuenta porque no sé si se han dado todavía es fuerza de trabajo creo que las IPs las tienes creo que tienes IPs de renombre IPs históricas creo que los estudios de renombre también los tienes ahora necesitas fuerza de trabajo ya que si os metéis en la mayoría de estudios de Microsoft todos constantemente tienen puestos y vacantes abiertas por tanto no sé si compraran Ubisoft lo dudo repito dudo que Microsoft compre Ubisoft pero creo que la fuerza de trabajo es un punto a tener muy en cuenta dado que tal vez a lo mejor no sean los trabajadores de Ubisoft a mi juicio los más talentosos del mundo pero si pueden aportar esa fuerza de trabajo tan necesaria en estudios como por ejemplo 343 con franquicias como os he dicho como Call of Duty y Elder Scrolls of Fallout por supuesto la parte creativa debería estar encargada de los mismos pero creo que hacen falta más hormiguitas que pongan su grano de arena para acelerar esto y sobre todo dar a Microsoft ese valor de ciertas franquicias que tiene algo en el olvido o que la esperamos a larguísimo plazo pero esto es mi punto de vista hemos dado ya la opinión de Ubisoft y ahora vamos a pasar a lo gordo y como os decía vamos a aplazar al plato fuerte del vídeo en primer lugar tengo que deciros que la información que tengo no es que Microsoft se esté moviendo sabemos además que con la adquisición de Activision Blizzard pendiente de revisión está claro que la compañía de Redmond tiene que mantener un perfil bajo y no realizar grandes movimientos o movimientos muy ostentosos ya que obviamente esto condicionaría imagino bastante las revisiones de los diferentes organismos antimonopolio en este caso la Federal Trade Commission y la Comisión Europea así como también una comisión que no recuerdo el nombre en Reino Unido estos tres organismos van a investigar y no sé si tendremos más investigaciones aparte de estas mencionadas como os digo Microsoft tiene que mantener un perfil bajo pero hay una oportunidad de mercado porque la información no es que Microsoft vaya por ello sino que este estudio no se mantiene en este caso no es reacio a ser comprado estoy hablando del estudio que presentó a Playtale Re quien estamos hablando de Asobo Studios y creo y esto ya es opinión que Microsoft debe aprovechar la oportunidad cueste lo que cueste estamos hablando con un estudio que tiene un historial enorme de colaboración con Microsoft porque cuando todos pensamos en Asobo pues obviamente pensamos en este a Playtale Re quien que se lanza día uno en Game Pass o en el gran apoyo y ese soporte a 10 años firmado por Microsoft Flight Simulator pero la historia no queda ahí estamos hablando de que en este caso Asobo ha participado en el desarrollo de Saw Tycoon en la Animal Collection ha participado en el desarrollo de Record y ha participado en Disneyland Ventures juegos de HoloLens también ha participado e incluso en juegos de Kinect ¿por qué Microsoft debería comprar Asobo? desde el punto de vista de las empresas y yo no soy profesor os tengo que decir por lo pronto que Microsoft tiene más de 100.000 millones de dólares en el banco repito Microsoft actualmente tiene 100.000 millones de dólares en líquido en efectivo ¿qué está ocurriendo en la economía global? una cosa que os llevo avisando desde hace mucho tiempo y uno de los factores por los que se ha realizado el movimiento de Activision Blizzard la inflación hace que el dinero que tengas en el banco pierda valor a largo plazo un dinero que no pierde valor si lo reinviertes en otros activos como se ha hecho con la adquisición de Activision Blizzard y creo que no debe ser la última y en este caso la de Asobo que vuelvo a repetir y esto es información de muy buena tinta el estudio no se mantiene reacio a la compra entonces Microsoft por un lado por términos monetarios le interesa no tener un dinero parado en el banco hasta ahí estamos todos de acuerdo hasta ahí todo bien por otro lado la polivalencia del estudio es un estudio que ha hecho todo tipo de videojuegos ha participado en desarrollo de juegos de conducción en juegos de Kinect en juegos de plataformas y por supuesto en estas aventuras narrativas en tercera persona que les ha llevado ya a la gloria estos a Plague Tale los cuales bueno es una aventura narrativa de tercera persona un género que tal vez en Xbox no es el más bollante tenemos Ninja Theory y tal vez Compulsion Games especializados o realizando proyectos de estas características y un probable Indiana Jones por parte de Machine Games un estudio que de toda la vida se ha dedicado a juegos de acción en primera persona entonces en términos de polivalencia también en términos de empleados estamos hablando de un estudio con bastante número de empleados creo que está en torno a los 250 actualmente estamos hablando de un estudio que tiene un soporte dotado a Microsoft Flight Simulator hace un simulador de aviones a unas cotas de calidad muy altas el Flight Simulator es un juego que tiene unas cotas de calidad y es muy fiel con la simulación de la aviación independientemente que os guste más o menos las aventuras narrativas muy importantes entonces teniendo en cuenta que creo que no sería la operación más cara entre otras cosas porque el estudio no posee propiedades intelectuales y es bueno y es importante decir que a día de hoy cuando tú compras estudios pagas más por las propiedades intelectuales que por el estudio en sí creo que es una oportunidad única repito en mi opinión y os lo digo sinceramente que se escapase Crystal Dynamics lo considero hasta cierto punto un error porque bueno ya os digo hay también relaciones pasadas y actuales con Perfer Dark entiendo el perfil bajo ahora estamos con Asov un estudio todavía más pequeño que lo que compró Embracer de Square Enix y creo que teniendo en cuenta la situación económica global y el valor añadido que puede aportar al católogo una Asovo en venta es algo que a Microsoft no se le puede escapar repito Asovo Studios a Microsoft no se le puede escapar la información es esa chicos el estudio está a la venta no sé si pueden cerrar un acuerdo y anunciarlo más adelante cuando ya se cierra toda la Activision Blizzard y volvamos a la calma y yo pensando y elucubrando os puedo decir que no se me haría nada raro que Asovo formase parte de los estudios de Xbox en un futuro no muy lejano porque los caminos conducen a ello y ya según te lo he entendido la mesa de gestión de Asovo está abierta a ello de hecho muy abierta así que señores ojalá Microsoft aproveche esta oportunidad porque creo que aporta algo importante relaciones pasadas y creo que el precio es mucho más bajo de lo que estamos acostumbrados a ver precisamente porque no tiene IPs la IP por ejemplo de las ratas de AplayTail pertenece a Focus Home entonces dejadme vuestra opinión en los comentarios si realmente os parecería una decepción o un fracaso que Microsoft no adquiriese a Asovo en caso de que Labs que es otra compañía todo eso las opiniones las quiero leer en los comentarios así como de Redfall y de Ubisoft gracias a todos por el apoyo like si os ha gustado nos vemos en la próxima stay sexy adiós